Los vamos a extrañar, pero nos quedamos con esas sonrisas cómplices y esos ojos soñadores guardados en el corazón. A ustedes, papi, decirles que esta etapa representa un nuevo estalón en la vida de sus hijos. Nos sentimos orgullosas y agradecidas de haber compartido este camino juntos. Nosotras guardamos el hermoso recuerdo de habernos disfrutado todo este tiempo. Y a ustedes chicos, los esperamos siempre de visita para darles un abrazo grande, gigante. Llévense en sus corazones todo nuestro cariño y los buenos recuerdos para que nos acompañen en este nuevo camino. Sean felices, que cada uno vuele libremente a su manera y a su altura. Que tengan un hermoso futuro y que sean un hasta siempre. Besos enormes, señores Norma y Susana. Gracias. 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 Gracias.